Hola, yo soy Ximena Ayala y soy parte de Mujeres Extraordinarias, un espectáculo multidisciplinario de danza y teatro que sucede aquí en la Capilla Gótica todos los sábados de abril, no se lo pueden perder. Es un espectáculo que habla acerca de lo extraordinarias que son las mujeres y que han sido a través de la historia y nos llena de valor para ser lo que nosotras querramos ser. Así es que es un gran abrazo del alma, no se lo pueden perder. ¡Gracias!